Ay, carnaval, carnaval, quiero encontrarte en las calles Con cintas de colores, colores de alga de vida Con mi traje de alegría y risa en el corazón Ay, carnaval, carnaval, sus tres noches con sus días Una fiesta de color, una fiesta de matraca Olvido si es que hay olor Una fiesta de esperanza, esperanza de reír Tras la máscara pintada Y que al reír y reír, las penas se vuelvan nada Y que al reír y reír, las penas se vuelvan nada Ay, carnaval, carnaval, quiero encontrarte en las calles Con cintas de colores, colores de alga de vida Con mi traje de alegría y risa en el corazón Ay, carnaval, carnaval, sus tres noches con sus días Una fiesta de color, una fiesta de matraca Olvido si es que hay olor Una fiesta de esperanza, esperanza de reír Tras la máscara pintada Y que al reír y reír, las penas se vuelvan nada Y que al reír y reír, las penas se vuelvan nada Y que al reír y reír, las penas se vuelvan nada